Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro capítulo más de Jackie Chan es un master como ustedes ya saben yo soy Christian y esta es la parte 10 que creo que este fue un jefe que mi hijo Hassan Mondragon me acuerdo muy bien el nombre que esto que era difícil en el gameplay pasado vieron un poco de todo lo que hicieron de cómo era el jefe a la P y no si esta difícil no 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 puto no uy como es verga mucha mentira ni me pego ok comemos esto ok dale eso dale eso eso Jackie Chan ah no vete a la verga no 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 nada es tan difícil si puto a ver quien es que manda malparido uy que no mames a ver dale a ver Karen Epe eso Barney es un dinosaurio que vive en nuestras mentes una marihuana y se la vende al presidente no seas mamon a la puta pero porque me tiene que joder mas parido no 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 me mata no no si ya no hay mas sangre no la gastamos por perros no 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 bueno la gastamos a pegar ya llevamos la mitad no se cuanto haya de que esta durando el video yo se que la acaba de empezar pero no se cuantos minutos llevamos me haber dicho que ahi toca matarlo asi no hay que para tirarlo asi no hace nada si le quita pero muy poquito ven Barney no 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 mames cabrón no la puta ojalá que no me mate no hay caja no hay caja no 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 ho no no y lo mato asi con esa vía mi respeto no 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 si no 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 ya ok ya relajo respira hondo respira hondo respira hondo coño y sigue puta muerto jajaja jajaja no no ya vamos a repetir muera F3 si ya jajaja puta de que aqui tenemos las 3 vidas las 4 en 4 horas ok 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 osea ya se mas o menos como es la vaina el miércoles ok no 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 ay ya no tiene todo eso no 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 vete no 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 es que de frente no hay que atacarlo oi no 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 ya me p***o un suave oi no 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 mire mucha mentira le ataque por la espalda pero putas oh tu lector que sirve o que no vete a la verga que mozo tan dificil no es tan dificil mire no ni pegarle al hijo de la verga no mire no 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 volver a cargar empezamos mal ok toca marearlo ok me mire venga ni parame hijo de la verga que bien no hemos gastado nada de comida eh y no hablas por concentracio pa que ese hijo de la verga no me va a coger asi nooo que por que me lo doy de frente no 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 ok ok eso dale 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 eso excelente excelente no 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 la cague yo la cague yo la cague yo eso si que la cosa que a de espaldas va a comer, va a comer, va a comer desde que suceda alguna, alguna, alguna tragedia tragedia dios, no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no mire no no, no, no no, no, no eso es eso señores excelente no no, no tenía ni fuerza ya excelente señores ahora termina este juego voy a hacerla en metares look ex bueno, hasta aquí termina el jefe de hoy eso, sígueme en las redes sociales, dale like, favoritos, comento y nos veremos hasta otra parte de Jackie Chan esto más bien nos vemos bye y y y y y y y